No entiendo, Daniela. ¿A ti cómo se te ocurre ayudar a escapar a Hernán Darío? ¿Robarte las camionetas? ¿Dispararle a mis hombres? ¿Te enloqueciste o qué? ¿Fue que te enloqueciste? Me enloquecí. O sea, la loca soy yo. A ver, mírate, mírate. Aquí la única loca eres tú. ¡No me toques! Dani. Matás cuando se te da la gana. Corrompes al que se te da la gana. Quitás y pones cuando se te da la gana. Y vas a venir a decir que la loca soy yo. Mírame, mírame, mírame. Esto es lo que tú has hecho de mí. Y si tú eres un asesino, si eres un alincuente, no esperes menos de mí. ¡No más! ¡Te calmas! ¡No más! ¡Hermina va a hablar! Mira lo que me hiciste hacer. ¡No me toques! ¡Te calmas! ¡Te calmas!